¡Hola amigos! Hoy traemos una nueva receta, mermeladas de ciruelas, riquísimas. Necesitamos ciruelas, azúcar, medio limón y canela en rama. Lo primero que tenemos que hacer es pelar las ciruelas. Una vez las tenemos ya peladas, es el momento en el cual vamos a partirlas por la mitad y vamos a extraer el hueso. Las ciruelas que utilicéis deben estar muy maduras porque así la mermelada sale estupenda. Nos ayudamos de la punta de un cuchillo para extraer el hueso y una vez las hemos extraído cortaremos todas las ciruelas. Echamos el azúcar, removemos bien y dejaremos la fruta en maceración una hora junto con el azúcar que está ya disuelto en ella. Trascurrido el tiempo ponemos una olla al fuego y ponemos las ciruelas para preparar la mermelada. Le añadimos el zumo de medio limón, no paramos de remover para que no se nos pegue. Añadimos también la canela en rama y dejamos que llegue a ebullición. Cuando ya está hirviendo, bajamos el fuego y lo cocemos 30 minutos. Y mirad, la mermelada ya está. Aunque la veáis así un poquito ligera, hay que envasar en caliente los botes, pero aunque esté ligera, cuando se enfría, se espesa. Cerramos bien los botes, les damos las vueltas para hacer el envasado al vacío y lo dejamos así 24 horas. Trascurrido el tiempo ya podemos consumirla. Y mirad la textura, está en su punto, ¿veis cómo ha espesado? Está deliciosa, probadla, os encantará esta receta. Dejarme vuestros comentarios con qué utilizaríais esta mermelada o qué tipo de mermelada os gustaría que se preparara. También, si os gusta el vídeo, apoyarlo con me gusta y sobre todo suscribiros al canal activando la campanita de notificaciones. Os dejo más recetas de mermeladas y también la receta de mermeladas de higos. Nos vemos en próximos vídeos.